Se logró integrar la visión de territorio de niñez, adolescencia, juventud dentro del plan de desarrollo mediante el enfoque participativo y transversal. Allí se realizaron 13 juntanzas en las subregiones del departamento asegurando la representación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el proceso de planificación en donde se expresaron sus necesidades y aspiraciones en temáticas de educación, recreación, deporte, arte, cultura, participación ciudadana, emprendimiento, oportunidades laborales, pero sobre todo interactuamos con los niños para que hablaran sobre la paz, sobre la paz de Nariño. Se escuchaba a la niñez a través de una metodología lúdica basada en el dibujo libre, la escritura creativa y la expresión oral que motivó el ejercicio de la ciudadanía desde temprana edad, lo que contribuye al fortalecimiento de la democracia y la inclusión social en la construcción de nuestro plan de desarrollo. Las niñas y los niños evidenciaron una visión integral de desarrollo reconociendo la importancia de los aspectos de infraestructura, la salud, la educación, la alimentación y el bienestar emocional para alcanzar el desarrollo sostenible y equitativo en sus territorios. Desde esta perspectiva, una perspectiva holística, nosotros en el plan de desarrollo planteamos la comprensión profunda de la interconexión entre las diferentes dimensiones del desarrollo humano y social con los niños. Los niños se divirtieron construyendo el plan de desarrollo de Nariño.